Bienvenidos al canal Draw Up Bienvenidos al canal Draw Up En el cual hoy dibujaremos a Pennywise de la película It En honor a un especial conocido en todo el mundo como Halloween Sin más dilación vamos al tutorial Comenzaré dividiendo la hoja en dos segmentos los cuales formarán una cruz Para así poder encajar la mirada de Pennywise Lo cual será lo primero que empecemos a dibujar Empezaremos por la zona de expresión que crean las cejas Y después seguido dibujaremos sus ambos ojos El cual uno de ellos está torcido hacia la derecha y no sé por qué Así que no penséis que es un fallo mío Muchos os preguntaréis por qué pones esta voz Y pues sinceramente me apetecía ponerla Me metí mucho en la situación a la hora de dibujar a este personaje Y eso mismo estoy haciendo a la hora de explicaroslo a vosotros Un factor que tenemos que recordar a la hora de dibujar los ojos Es la distancia que hay entre ellos la cual es de otro ojo A la hora de dibujar la nariz tenemos que tener en cuenta que esta nariz de este terrorífico personaje En este caso las dos aletas de ambos lados coinciden con los lagrimales del ojo De esa manera la proporcionaremos bien Y ahora para dibujar la terrorífica boca de este personaje Tomaremos como proporción las comisuras de la boca Las cuales terminan un poco más abierta en cuanto a los iris de cada ojo Ya que al estar sonriendo estas se ensanchan más Y poco a poco notamos como este personaje nos come con su mirada No me centré mucho en darle detalles al boceto Ya que será un boceto bastante rápido El cual me salió aproximadamente en 20 minutos Porque quería empezar a colorear el terror Utilizaré acuarelas para colorearlo Por lo tanto será bastante rápido pero intenso Y ahora si finalizaremos con la cabeza bastante grande que tiene la verdad Y después le haremos el pelo El mítico pelo de payaso Anchado por los lados y por el medio bastante calvo Y la zona de la ropa simplemente la marcaremos bastante rápido Ya que después las acuarelas harán su trabajo Ahora poco a poco Dejaremos ese trazo fuerte hecho con el lápiz Con una goma de borrar Se borrará bastante su cara terrorífica Pero revivirá con las acuarelas Como estáis observando He empezado a darle leves capas Con colores rojizos y grisáceos Los cuales serán bastante cálidos Ya que el color de su pelo por ejemplo Más adelante será rojo Y su cara mostrará una expresión bastante terrorífica Por lo tanto Le vienen muy bien los colores cálidos Junto con los azules que más tarde le daremos en la zona grande de la cabeza A su vez trazaremos pinceladas rápidas a la hora de colorear su ropa Ya que tenéis que tener en cuenta que este sketch Es un sketch rápido hecho con acuarelas Pero repito intenso Iremos poco a poco Dando más capas con los mismos colores Pero a su vez Con más intensidad Y nos meteremos poco a poco A marcar detalles De las arrugas de la nariz Y de la expresión de los ojos Y os repito Muy atentamente Que los colores Negros van A lo último ¡Suscríbete! 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 Ya vais viendo Como esa cara va tomando forma Poco a poco Con estos colores Y a su vez Vais viendo Como esos colores Oscuros De la pura oscuridad Van dándole vida Y volumen Y profundidad A este sketch Rápido Ya estáis viendo Ya estáis notando Poco a poco Esa mirada Que os Que os integra tanto Dentro de ese dibujo Ya veis Que lo único Que he hecho Es simplemente Intensificar Las tonalidades De las capas Aplicadas Anteriormente Con esos mismos colores Y ahora pasaremos a darle El tono naranja Al color del pelo Recordad que la acuarela Es una técnica Es una técnica muy instantánea No tienes que insistir En cada trazo Tienes que pensar Que Que alguien te está persiguiendo Tienes que Dejar el agua que fluya Y dar cada pincelada En su momento oportuno Ya que si insistes Romperás el papel Y eso es algo Que no nos gustará a nadie Como veis Aún no he empezado Con los detalles Pero No le haré muchos Ya que repito Es un sketch Bastante rápido Lo cual empezaremos A darle ese fondo negro Que será Lo que sobresalte La cara De una vez por todas Una vez Habiendo hecho Este fondo Podremos pasar A los detalles Con nuestro bolígrafo negro Muy fino Haciéndole las arrugas O detalles también Como el borde De los iris Y las pupilas Y de los detalles Más importantes Son esas grietas Que tiene su cráneo Las cuales utilizaré Este mismo bolígrafo negro Junto con un posca blanco Para hacer Las líneas más finas Las cuales les da la luz A la vez que también Utilizamos este mismo método Para los pelos más finos Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.